Con esta facultad, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, hemos decidido realizar una actividad que creo que nos representa como institución, que tiene que ver con una jornada comunitaria que se va a realizar en el barrio Los Berros, el mismo día 8 de junio, en una franja horaria entre las 9.30 y 16 horas, en la cual se van a desarrollar distintas actividades enmarcadas en lo que son las prácticas educativas territoriales. Es decir, estas prácticas que están destinadas puntualmente para la formación de nuestros estudiantes y que vincula también el compromiso social que tiene nuestra facultad para con el territorio. ¿Cómo los encuentra este aniversario? Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, comprendidos por las carreras, la licenciatura en enfermería, podología universitaria, la tecnicatura universitaria en prótesis dental y también la tecnicatura en higiene y salud animal de la sede de Paraná, han planificado diferentes actividades también en el marco de este aniversario de la universidad, que también forman parte de sus prácticas educativas territoriales en el barrio Los Berros, que es el lugar o el barrio donde ellos implementan su segundo momento de prácticas educativas. Al mismo tiempo, estas actividades van a estar desarrollándose en el predio educativo y cultural del barrio Los Berros y también en la escuela primaria Evaristo Carriego, número 18, también que forma parte del barrio. La verdad que reconforta, ¿no?, escuchar tantas propuestas y en donde la matrícula cada vez se extiende más, ¿no?, en la Casa de Altos Estudios. Exactamente, en el caso de nuestra facultad, puntualmente, la licenciatura en enfermería hoy en día es la carrera con mayor matrícula de la universidad, eso es un orgullo, obviamente que hay que tener en cuenta que esta carrera se dicta no solo en la sede de Paraná, sino también en la extensión pública, en la sede de Concordia, perdón. Y en este sentido también quiero remarcar que estas actividades, en virtud del aniversario de la universidad, se van a realizar también en cada una de las sedes que tiene esta facultad, es decir, en la localidad de Concordia, en la localidad de Villaguay, en la localidad de Gualeguay, en la localidad de General Ramírez y también en la localidad de Crespo, que si bien es cierto tenemos ahí nuestra escuela técnica número 35, que depende de esta facultad, también de alguna forma se va a unir, digamos, a este tipo de actividades que tenemos planificadas. Gracias.